Semana número 12 en la NFL. Ya vamos en la recta final de la temporada 2021, lo que significa que ya vamos cerca de definir los puestos para los pre-offs. Y como esta semana es Día de Acción de Gracias en la Unión Americana, significa que va a haber tres partidos el día jueves. Empezando a las 11 y media el duelo entre los Leones de Detroit, recibiendo a los Chicago Bears en este partido que es un duelo de la División Norte de la Conferencia Nacional. Este partido va a ser que en las apuestas dice que va a ser muy cerrado. Chicago es favorito solamente por tres puntos. Los Leones han jugado mucho mejor de lo que dice su récord de 0-9 y un empatado. Los Bears van a jugar este partido sin Justin Fields, ya que ha estado lesionado de las costillas. Y el córrega titular para este partido va a ser Andy Dalton. Pero para este partido me voy a ir con los Chicago Bears, van a ganar por más de tres puntos y van a cubrir la línea. Tienen un mejor equipo, los Lions tienen un buen corredor en David Montgomery, tienen un buen receptor, tienen una gran defensa que va a hacer sufrir a los Leones en este partido. Y por eso me voy a ir con los Chicago Bears. Pero esto puede ser un partido muy importante para los Chicago Bears, ya que se acerca el final de la temporada y este partido les puede dar el impulso para meterse a los pre-jobs y alcanzar un puesto de comodín. Y el siguiente partido es el de los Cowboys contra los Raiders de Oakland. Ambos equipos vienen de perder la semana número 11. Los Cowboys son favoritos por 8 puntos para este partido, lo cual creo que es mucho ya que Dallas viene de perder y verse muy mal contra los jefes. Y además va a jugar sin a Mary Cooper y muy probablemente sin City Lamp. Y los Raiders que también vienen en un muy mal momento, pero para este partido me voy a ver con los Cowboys ya que tienen, aunque van a jugar con muchas bajas, tienen mejor equipo. Micah Parsons ha estado jugando muy muy bien, es el robato defensivo del año para mí. Doug Prescott puede ser ese partido que retoma su nivel, mientras que Sequel Elliott puede tener otro gran partido en Día de Acción de Gracias. Y por eso van a ganar los Cowboys y van a cubrir la línea. Y ya para finalizar el Día de Acción de Gracias, acabamos el día jueves con el partido entre los Bills de Búfalo, visitando a los Santos de Nueva Orleans. En este partido que es de equipos de distintas conferencias. Los Santos iniciaron muy bien la temporada con 5 y 2, pero han ido perdiendo sus últimos 3 partidos. Mientras que los Bills han perdido, perdieron el día domingo contra los, contra los Indianapolis Colts. En un partido que es donde se vieron muy mal, pero lo importante fue de que nadie se haya lesionado para ellos. Porque jugaron de verdad muy mal, Jonathan Taylor les hizo lo que quiso. Pero para este partido se van a recuperar y van a ganar por más de 6 puntos, así que van a cubrir la línea. Pero va a ser un partido también muy cerrado y también no descarten que los Santos puedan hacerle un upset a los Bills, que han estado jugando muy mal. Y ahora sí, comenzamos con los partidos del día domingo. Iniciamos con un duelo de la División Norte de la Conferencia Americana. Los Steelers de Pittsburgh contra los Bengals de Cincinnati. Va a ganar este partido de los Bengals de Cincinnati por más de 5 puntos. Debido a que van a jugar de local, ya ganaron una vez en la temporada los Steelers. Van a jugar también de local, lo cual es una gran ventaja. Yo, Burry y Amar Chase han entendido a la perfección. Y es por eso que van a ganar este partido. Mientras que los Bucaneros van a jugar contra los Colts en este partido, que también es uno de los duelos más interesantes en toda la semana. Número 12. En este partido los Bucaneros son favoritos, pero yo me voy con los Colts. Han estado jugando muy bien. Jonathan Taylor es el mejor corredor de la NFL actualmente. Esa línea ofensiva ha hecho lo que quiere con Jonathan Taylor. Esa es la clave para los Colts. Y también tiene una muy buena defensa con DeForest Buckner y Darius Leonard. Así que me voy con los Colts para este partido. Y en un duelo de equipos de distintas conferencias, los Panthers contra los Dolphins. En este partido los Dolphins son locales y han ganado sus últimos tres partidos de forma seguida. Y van a continuar esa racha y van a ganar ese partido por más de dos puntos. Y en el partido de los Titans contra los Patriots, también en un partido muy interesante en la conferencia americana. Los Patriotas son favoritos por siete puntos ya que juegan de local. Los Titanes vienen de perder tal vez en el partido que es la sorpresa del año, ya que perdió contra los Tejanos y de local. Y es por eso que siento que va a ser un partido muy cerrado porque los Titans quieren venganza de lo que sucedió la semana pasada. Y es por eso que van a ganar este partido los Titanes. Pero va a ser un partido muy cerrado que se puede definir en un gol de campo. Así que van a ganar los Titanes pero por menos de cinco puntos. Y en un duelo de la conferencia nacional de la división este, los Eagles van a visitar Nueva York a los Gigantes de Nueva York. Y van a ganar este partido por más de tres puntos ya que tienen un buen equipo, vienen en una gran racha. Jalen Horsby está jugando súper bien, su ataque terrestre está funcionando de maravilla. Mientras que los Gigantes, todo lo contrario, su ofensiva está siendo una de las peores en toda la liga. Acaban de despedir al coordinador ofensivo de los Gigantes, Jason Garrett, el día de hoy. Y es por eso que me voy a ir en este partido con los Eagles. Y los Falcons contra los Jaguars en un partido que va a ser muy cerrado ya que los Falcons han estado jugando muy mal las últimas dos semanas. Mientras que los Jaguars han dado sorpresas este año. Y es por eso que creo que puede ser este partido una sorpresa. Pero aún así van a ganar los Falcons este partido pero por un gol de campo o menos de un touchdown. Pero va a ser un partido muy cerrado. Y continuando con los partidos del día domingo, los Tejanos van a recibir a los Jets Nueva York en un partido que son de equipos mediocres esta temporada. Con récord de 2-8 ambos equipos. Me voy con los Tejanos en este partido ya que juegan de local y acaban de ganarle a los Titanes de Tennessee en un gran upset que hicieron la semana pasada. Y es por eso que van a ganar este partido y por más de un touchdown. Y por este partido ya va a jugar Zach Wilson por parte de los Jets. Y ahora continuamos con los partidos de las 3 de la tarde. Los Chargers de Los Ángeles visitan a los Broncos de Denver en este partido que van a ganar los Chargers. Ya que vienen de dar una gran demostración a la ofensiva contra los Aceros de Pittsburgh. Y es por eso que van a ganar este partido y por más de 3 puntos. Y el partido entre los Rams y los Packers que es también un partido muy cerrado. En este partido la línea de apuestas está muy cerrada. Los Rams vienen de perder dos partidos seguidos pero vienen de la Bay Week lo cual les ayuda muchísimo. Mientras que los Packers vienen de perder contra los Vikingos de Minnesota de último minuto frente a los Vikings de Minnesota. Así que por eso me voy a ir con los Rams ya que también tienen la ventaja de jugar la semana de no jugar y descansar. Y vienen mejor preparados. Así que van a ganar los Rams para este partido. Y los Vikingos contra los 49 en este gran partido también de la conferencia nacional. Este partido es muy importante para los puestos de pre-offs de Comodín. Y es por eso que van a ganar este partido. Este partido es muy cerrado. Es el pick más difícil de la semana. Los 49 son favoritos por 3 puntos. Pero juegan de local y los Vikingos vienen de ganarla a los Packers. Pero me voy con los 49 ya que vienen de ganarla a los Jaguars y a los Rams. Y se han visto muy bien. Y además juegan de local. Y es por eso que me voy con los 49 y van a ganar por más de 3 puntos. Y los Browns y los Ravens se van a enfrentar en este domingo por la noche. Dos equipos que tienen similar récord pero han estado jugando muy distinto. Los Ravens han estado jugando muy bien. Ganaron a los Bears con su coreback su frente. Mientras que los Browns apenas le pudieron ganar al peor equipo de la NFL. Y es por eso que para este partido me voy con los Ravens. Además ya van a tener a la Mark Jackson de regreso. Y van a ganar este partido por más de 4 puntos. Y el lunes por la noche va a ser entre los Seahawks de Seattle y el equipo de fútbol de Washington. En este partido que va a ser muy cerrado. También un punto nada más es lo que lo separa en la línea de apuesta. Pero para este partido me voy con Seahawks a pesar de que juegan de visitante. Pero tienen que ganar este partido para seguir con esperanzas de ir a los Pre-Jobs. Y es por eso que van a ganar este partido los Seahawks de Seattle. Nos vemos en el siguiente video. No olviden suscribirse para no perderse nada de la NFL y de todos los deportes en el mundo deportivo.